En el municipio de Argelia se presentó una luz de tierra, el cual cayó sobre la maquinaria que adelantaba trabajos de mantenimiento de una vía terciaria de este municipio. Aproximadamente a las 2 de la tarde del pasado jueves 11 de julio, mientras maquinaria pesada trabajaba en la ampliación de una vía alterna de la vereda El Rosario, ubicada a una hora y media del casco urbano de la localidad, una luz de tierra empezó a caer sobre la zona de trabajo y minutos después, una porción de tierra de gran magnitud, terminó moviendo la maquinaria del lugar y causando afectaciones en su estructura. Abro comillas. Fue algo inesperado, estaba personal trabajando allá en la zona y se dejó venir una gran porción de tierra que por fortuna no dejó lesionados ni pérdidas humanas. La vía es una vía alterna, así que la vereda El Rosario no está incomunicada, cierro comillas, dijo a mi oriente Bayron Morales, alcalde del municipio de Argelia. El momento fue registrado en video por quienes se encontraban cerca del sitio trabajando en la ampliación y que al percatarse de la primera caída de tierra se alejaron del sitio. La maquinaria sufrió afectaciones, pero nada que lamentar afortunadamente, concluyó el alcalde.